Ya sabes que yo soy bastante prudente y que aunque todo el mundo o la mayoría de la gente es muy dada a lanzar las campanas al vuelo, yo creo que lo primero que hay que hacer es clasificarse entre los cuatro primeros. Y Grecia ha arrasado en el preolímpico, no la tenemos el primer día, después tenemos China, que es el equipo local, con Jaumín y compañía, generalmente los equipos del continente donde se juega o del país donde se juega ganan enteros. El tercero es Alemania, que se ha metido en el tercer y cuarto puesto, ganando a Puerto Rico, ¿de cuánto? 16. Por 16 puntos. Bueno, pues todos sabemos también que Alemania siempre ha sido un rival difícil y ahora con el pivot que han incorporado para ayudar en el juego interior a Femmerlin, pues parece ser que han ganado muchos enteros. Está Joaquín Costa en Atenas y ha estado viendo estos partidos de cuartos, de semifinales y el tercer y cuarto puesto. Y bueno, pues realmente Alemania siempre ha sido un equipo difícil y ya con este jugador de los Clippers, pues todavía gana más en potencial. Estados Unidos. Luego Estados Unidos, que mejor que no hable. Y luego... Angola. Angola, que parece que los resultados que está haciendo no son muy buenos, pero hay que recordar que el campeón de África en el último campeonato del mundo ganó a Serbia. Entonces, no se puede uno fiar absolutamente de nadie y hay que saber que hay que ir a clasificarse entre los cuatro primeros y al mismo tiempo ir creciendo en el juego. De aquí a los Juegos Olímpicos ir creciendo en el juego en los propios Juegos Olímpicos. Por eso comento que interesaría llegar aproximadamente al 90% para seguir creciendo en toda la primera fase, siempre y cuando nos clasifiquemos. Porque si crece mucho en la segunda fase y no nos clasificamos, la verdad será una decepción por quedar quintos o sextos. Pero la verdad, porque es muy difícil comparar unas épocas con otras. Ahora, estos días estábamos hablando de eso, de que yo estoy seguro, por ejemplo, que Emiliano Rodríguez, por decir un jugador destacado de otra época bastante lejana, pues si él hubiese estado aquí sería mucho mejor que lo que fue entonces, porque los tiempos han ido avanzando, pero él tenía esa calidad. Entonces, no tener en cuenta el contexto de cuándo se estaba en cada momento, pues es difícil. Pero si la pregunta es si estoy contento de poder entrenar un equipo como este, la respuesta es claramente sí. Sí, yo creo que hay una cosa diferente y es que hay muchos aficionados de muchos de los clubes españoles, de los que he entrenado, del Juventud, del Barça, etcétera, y hay muchos más aficionados del equipo de España. Entonces, eso lo notas. Por supuesto que en Extremadura y en Andalucía lo hemos notado clarísimamente. Jorge Garbajosa, pues está falto de ritmo de competición. José Calderón, que tiene unas posibilidades fenomenales por lo serio que es y por físicamente es extraordinario, pues tiene que ir plasmando, porque prácticamente ha hecho dos o tres entrenamientos con defensa. Tiene que ir plasmando esas posibilidades, acoplándose al ritmo de equipo que queremos hacer. Tenemos que mejorar en detalles defensivos y de ataque. Hasta ahora solamente hemos defendido en defensa individual, ya sea presionante o sea ya en nuestro campo atrás. Tenemos que defender alguna zona. Es decir, que tenemos que seguir ampliando nuestros recursos, seguir manteniendo ese ritmo que es importante y que cuando los demás lo suban nosotros no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que subirlo otros caluncito más. Es decir, que hay que seguir mejorando en todo. El primer tiempo ha sido extraordinario, con muy buen ritmo, con muchísimas ganas. Yo creo que ahí el equipo ruso se ha venido un poco abajo al ver que nosotros estábamos con esa intensidad y producto de eso ha sido la ventaja que hemos sacado. Posiblemente también producto de eso ha sido el 47% de porcentaje que han hecho de tiros libres en el primer tiempo, que realmente es un porcentaje bajísimo. Y yo creo que era porque se estaban encontrando un vendaval encima. Luego en el segundo tiempo hemos tenido el problema de que cuando vas muchos puntos arriba, y esto también es una cosa que hay que aprender e intentar mejorar, pues inconscientemente te relajas un poco y bajas el ritmo. Tiras y no vas al rebote. No bajas igual a defender. No haces la misma agresividad en defensa. Y entonces ellos se han recuperado claramente durante todo el tercer periodo, pero luego al final ya hemos vuelto a estar al final del tercer periodo y en el cuarto, en nuestra línea, que ha sido una línea de clara superioridad sobre el equipo ruso. Pero como decía José Manuel Calderón, hay que pensar que estamos en un periodo de la preparación. No sabemos en qué periodo de la preparación están los rusos. Es decir, si han aprovechado tanto el tiempo como nosotros, que hemos tenido el inconveniente fundamentalmente de Pau y de José, de Pau y José Calderón, de Pau Gasol, que no han hecho el mismo trabajo que los demás, por diferentes causas, pero los demás siempre había comentado la realidad, que habían aprovechado muy bien el tiempo. Y yo creo que eso se ha notado. Y sin embargo, los rusos probablemente están en un periodo anterior en esa preparación. Todavía tienen 15 jugadores y es posible que, si mejora de una lesión de tobillo que ha tenido, pues Criapa se incorpora al equipo ante los Juegos Olímpicos. Es decir, que hay que estar muy satisfecho de lo que hemos hecho hoy, pero pensar que es un paso más hacia el 90% que queremos llegar aproximadamente de forma en Pekín. Y si nosotros tenemos que hacer un recorrido de 15 o 20 o 30 puntos, pues quizá los rusos tengan que hacer 40 o 50, pero indudablemente lo pueden hacer. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que la calidad de estos jugadores es grande y no solamente el ritmo, sino la capacidad de comprensión que han tenido en esta primera fase de entrenamiento ha sido tremenda. Por eso hemos podido meter muchas cosas, muchos aspectos técnicos y tácticos tanto en ataque como en defensa. Y no cabe ninguna duda de que el estilo de baguncesto rápido y agresivo, pues es un estilo que da resultado. Y lo estamos intentando basándonos también en el talento de los jugadores para leer las situaciones de juego. Yo creo que los equipos que al final estarán arriba serán los equipos que tengan un buen ritmo. Por eso nosotros tenemos que intentar tenerlo. Fantástico. Hoy además hemos tenido un poquito mejor de temperatura en el pabellón, de temperatura física, porque temperatura humana, el calor humano que hemos sentido tanto en Badajoz como en Cáceres ha sido extraordinario y lo agradecemos de corazón. Porque igual que hablamos de los dos primeros cuartos y que en el tercer cuarto pinchamos, pues también puede pasar un poco lo mismo. Cuando te crees que van las cosas bien, como ahora tenemos algo de fundamento para hacerlo, pues quizá tampoco lo sabemos asimilar y entonces ahí tendremos problemas, porque este no es el nivel que tenemos que llegar a Pekín. Y entonces, pues por una parte contento, pero por otra precavido. Buenas noches. Lo primero, bueno, pues desde aquí aprovechar. En Badajoz no tuve la oportunidad y agradecer el recibimiento que he tenido tanto en Badajoz como en Cáceres de la gente. Ha sido muy especial jugar en casa y la verdad que se ha volcado la gente con nosotros. O sea que nos llevamos un muy buen recuerdo, mis compañeros también, de parte de ellos también. Gracias por estos dos partidos y bueno, yendo un poco al partido de hoy, la verdad que hemos jugado una muy buena primera parte, haciendo con muy buen ritmo y haciendo las cosas que queríamos hacer. Y aunque nos queda mucho por mejorar, pero bueno, es un partido que el resultado es lo menos importante. Ellos también van a estar mejor cuando lleguen los Juegos Olímpicos y bueno, pues hay que seguir en esta línea. Ellos van a estar mucho mejor, nosotros también. Es un partido más en el que han jugado con gente que igual no va a estar siquiera allí. Han jugado con 15 jugadores, les falta algún jugador. Cuando llegue el momento es cuando hay que estar bien. Es un partido más. Por supuesto, todos nos gusta ganar y ha sido un espectáculo bueno para la gente. Nos ha servido para muchas cosas seguro. Hemos podido entrenar contra muy buenos jugadores. Pero ya te digo, es algo que no es de mayor importancia el que se haya ganado de tanto. Sí, no, físicamente bien, por supuesto. Lleva tiempo trabajando. Estoy muy, muy bien físicamente. Y lo del puesto de base, por supuesto, como siempre en esta selección. Somos 12 jugadores de primer nivel y bueno, aquí lo importante es que España gane. Todos podríamos jugar y la verdad que tenemos que seguir en esta línea, en los 12. Yo creo que ahí es donde este equipo tiene la calidad y donde podemos ganar los partidos y necesitamos a cada uno de ellos. Bien, bueno, yo creo que es una de las cosas que hemos empezado, desde el primer día empezamos a entrenar y bueno, pues queremos un ritmo un poquito más alto de lo que habíamos jugado estos últimos años, tanto en defensa como en ataque. Y eso es lo que intentamos. Pero vuelvo a lo mismo. Creo que es un esfuerzo de 12 y es muy difícil jugar con 5 o 6 jugadores. Yo creo que esa es la ventaja de este equipo y bueno, yo creo que ahí es donde podemos ganar muchos partidos. Sí, hacía tiempo que faltaba por venir por aquí. Había jugado casi en todos los sitios de España con la selección. Venir a Extremadura ha sido muy, muy especial. Muchísima gente. Creo que el cariño ha sido increíble y bueno, pues ojalá podamos volver otra vez. Pero bueno, ya te digo lo que decía antes, creo que agradecer a todos el apoyo que hemos tenido estos dos o tres días aquí en Extremadura. Gracias.